Hola amiguitos, hola mis. ¿Cómo estamos cariños? Bien, ¿todos bien? Todo bien, todo bien. Estamos en diferido, otra vez. Estamos en diferido, sí, estamos no en Nempla hoy. Nempla no. Estamos de día, estamos en el otro hemisferio, estamos grabando desde Europa directamente. Exactamente, todo es un especial que mudamos nuestras casas enteras hasta Europa para hacer este especial solo para la gente, solo por el experimento. Sí, estamos en Serbia en este momento. Los servidores de Serbia servían. Los serviedores. Serbia y Montenegro. Sí, ahora es Serbia o es Serbia y Montenegro. No, se separaron. Es que esa gente se separa mucho. Ahora Serbia es un país y Montenegro es otro. Desde la guerra de los Balcanes. Sí, desde Yugoslavia. Bueno, primero la Unión Soviética. Sí. Luego Yugoslavia. No, primero Pangea, perdón. Claro, claro. Exacto, exacto. No, primero el Big Bang. Ahí está, ahí está. Si vamos a empezar, vamos a empezar desde el principio. Primero el Big. Nada de Big Bang. Nada de Big Bang. El Big Ben. Me gustaría no ser tan estúpido para agregar un chiste a esto. Con Lucas fuimos a Londres a hacer un show y el Big Ben estaba cerrado. Sí, tenía las telas y una foto de cómo se va a ver el Big Ben, que es como que no tenía la textura cargada todavía. Claro, claro. El DLC de Big Ben no estaba. ¿Qué estaba? ¿En remodelación? En remodelación y va a estar unos años más, sí. Así que cancelen sus viajes a Reino Unido. A mí me pasó lo mismo con la Sagrada Familia en Barcelona. Ah, no, pero esa sigue así desde hace 87 años. Claro, no la terminaron nunca y quedan como 10 años más para que la terminen. Qué paja, boludo. La Sagrada Familia. Pero pará, podías entrar si querías. Lo que pasa es que está en construcción hace años. Sí, pero vi que estaba en construcción y dije, ¿qué voy a entrar? Ni en pedo. No, boludo, está en construcción. O sea, Gaudí se murió y nunca va a ver. ¿Era Gaudí el de la Sagrada Familia? Sí, sí, sí. Y nunca la vio terminada. Y de hecho, estaba re avanzada en un momento y la rompieron, la bombardearon. Y no sé si se prendió fuego donde estaban los planos originales y tuvieron medio que retomar imaginándose como... Hay casi una gárgola y un Bar Simpson. Una melange. Gaudí, va, esto me lo dijeron, o sea, puede que no sea tan así. Pero en teoría, Gaudí murió homeless. Mirá, con todas las casas que construyó. Mirá, en casa de Herrero, cuchillo de palo, justamente. Murió homeless y lo atropelló un auto, boludo. No. Y murió en la calle solo y nadie sabía ni qué era Gaudí. Y después tipo, chete, Gaudí, boludo. Le levantaron así con un palo. Che, ese no es Gaudí. Así fue Bolívar. Y Manuel Belgrano. ¿A quién le pasó eso? Sí. ¿Se atropellaron con un auto? No, no, en esa época no habían autos. ¿Se acasó un caballo? No, pero que murió así solo en una casa en lo que los libros dicen tuberculosis, pero que todos en los bajos fondos de próceres, sífilis, exactamente. Conclusión, no hagan nada. No hagan nada bueno, claro. No trasciendan. Nunca hagan nada por nadie. Sí, 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 sí. Hagan un podcast desde Serbia. Exactamente. Porque quedan homeless. A mí sí me da mucho dolor las historias esas que dicen, por lo menos, un autor increíble, un pintor increíble. Pero usted sabía que él nunca pudo disfrutar su fortuna. Yo no quiero eso. ¿Con quién es el que pasa con Van Gogh? Que de hecho hay un muy lindo video que es parte de una serie británica, ¿cómo mierda es que se llama? ¿Es The Office? No, es The Office. Barney. No, que hacen como que lo llevan a Van Gogh, lo hacen como viajar en el tiempo y lo llevan al futuro y lo muestran. Doctor Who. Oh, muchas gracias. Iba a decir Doctor House y dije, no es Doctor House. Tiene lupus en el futuro. Sí, sí. Y lo llevan a Van Gogh ahí y es como emotivo, tipo, yo estoy como ahí. Y claro. Qué cute. Doctor Who es una maravilla, es una hora verde en la serie. Es increíble que usted agarre y tenga algo, ¿no? Que si una arritmia cardíaca increíble y lo lleven al doctor y su familia se equivocó y en vez de Doctor House lo llevaron a donde Doctor Who. Dice, yo no sé, yo puedo viajar al tiempo, pero no sé, corazón. No le arreglo nada, claro. Y hay una película de Van Gogh que hicieron entre muchos artistas que básicamente lo que hicieron fue agarrar los cuadros que hizo él y animarlos y hacer toda una historia conectando todos los cuadros. Y cada escena es un cuadro, cada cuadro es un cuadro pintado por un artista. Es tipo así como un experimento tremendo. Ah, pero eso salió hace poco, perdón, Victor. Sí, sí, el año pasado. Sí, sí, lo vi eso. O sea, no lo vi todo, vi como una especie de videíto de eso. Es una locura. ¿Cómo era la historia de la oreja de Van Gogh? ¿De la banda o de la oreja de él? De la banda, es que es muy romántica. Sí, de la banda es que es muy romántica. De la oreja posta. ¿Cómo era? ¿Que el chabón se la cortó para dársela a una novia? Sí, entiendo que fue algo así como por amor y se rebañó. Mega creepy, mega creepy. Qué animal. Sí, porque además con bombones quedaba mucho mejor. Sí, sí, sí. Sí, que aparte en esa época la vara estaba muy baja. Con tener todas las extremidades creo que ya estaba, ya era un buen partido. Sí, sí, sí. Y aparte, digo, si te tenés que cortar una extremidad, ¿la oreja no? O sea... Es que yo creo que sí. ¿Qué te cortás si no es la oreja? ¿Un dedo? No, el dedo es mucho más útil que la oreja. Porque no te quedás sordo. No te quedás sordo. No, ya sé, boludo, pero escuchás la mitad. Y pero acá no podés hacer así. Se nota que Lucho no usa el lente. No, boludo, pero sabés cómo... Claro, bueno, pero te haces un... Te pones una grampa acá y te ponés el lente ahí adentro. Todos los días cintas coches. Una paja la vida. No, te pones... Todos los días. Una topetina te pones acá. Claro. No, con la brochadora. Y no la metés del todo. Y te queda ahí como el arquito de fútbol ahí y lo metés así. En mi universidad había un muchacho que tenía lo que llaman oreja de luchador, coliflor. Sí. Un capelletini. Y le decían Van Gogh a los hijos de puta. Va, igual es todo lo contrario. Es como súper Van Gogh. Claro. Oc Bam. Claro. Es exactamente lo contrario a Van Gogh. Tiene una cosa muy buena. Yo tenía, hablando así de bullying, de gente que no se lo merece. En mi club había uno que tenía la cara toda... Un tajo así tremendo. Y tenía la cicatriz y nada. En la cara se renota. Y le decían Oscar. Por Oscar Face. Oscar Face. Oscar. Derivó en Oscar. Excelente. Qué mal el bullying a la gente que no... El bullying siempre está mal. Yo sostengo que en leves dosis un poquitito te mejora la vida cuando recibís bullying. Si lo sabés dominar y cuando no es todo el tiempo y cuando no es doloroso. No sé si se llama bullying, de hecho. Claro, cuando es sistemático ya es otro tema. Pero hay gente que se lo merece cero. Tipo el chabón de la oreja, el de acá. O sea, ¿por qué los cargábamos, boludo? Yo escuché... Dice que no hay razón, boludo. Una vez a Franco Camilla. De hecho, el comediante mexicano, en una entrevista en algún lado, que él decía que el bullying... O sea, como que debería ser considerado aceptado es si es hacia arriba, estilo decirle a Trump que tiene las manos chiquitas, o si usted puede devolverlo. Por lo menos lo que nos hacemos aquí. Claro, claro. Sí, y yo creo que a veces... Lo que pasa es que me parece que lo que estamos pifiando es que ahí tal vez no se llame bullying. Que el bullying es como... Tiene un significado más estricto que tiene que ver con la sistematización y con el dolor y con las secuelas. No, desconozco. Pero me parece que el bardeo, a veces, por más que no sea hacia arriba y por más que no haya una vuelta necesaria, a veces te hace abrir los ojos un toque. A ver, si todo el mundo me está diciendo esto, es como, bueno, está bien, por ahí puedo modificar algo cuando es modificable otra vez. Si tengo una cicatriz y me la cambian, no puedo hacer nada. Si todos le dicen oloroso, 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 a lo mejor en un punto usted diga, ok, devolverlo. Exactamente, duele, pero exactamente, por ahí es bueno, no me di cuenta porque vivo conmigo y no me vuelo. Y mis papás no tienen nariz porque se la regalaron en uno al otro como ofrenda en vez de la oreja. Digo, que alguien me diga, comprate un buen desodorante o bañate más seguido, tal vez es como, ah, mirá, tenía razón. Yo tenía un compañero de la escuela que tenía un tema hormonal. Sí, claro. Bueno, tenía un aliento mutante y era como, boludo, el aliento a mierda de este chabón. Y en un momento, hablando con otro amigo, sí, boludo, viste, como, y le dijimos, y nos dijo, no, tengo un problema hormonal. O sea, es algo que le sale de las entrañas y... Claro, me tengo que matar. Sí, 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 me tengo que matar. Pero era muy loco porque íbamos a dormir a la casa y sus almohadas tenían el olor a boca de él. Y era terrible, era como que no... ¿A qué era el olor? ¿A qué era? ¿Comparable con qué? Ay, boludo, ¿sabés qué? No sé. Era como un olor muy fuerte. Nunca, nunca olí ese olor. Nunca olí más ese olor. Un olor muy fuerte. No era olor a mierda. Era como un olor... No, no sé, no sabría. Pero muy de este chabón. Un podri. Sí, heavy metal. ¿Sabes qué? Yo he pensado en estos días. A mí aún no me regresa el olfato. ¡Qué paja, boludo! Sabas un montón. Podría ir a dormir a la casa de mi amigo. Exactamente. Lo que pasa es que si todavía sigue siendo un niño, es muy raro. ¿Por qué? Raro sería que siga siendo un niño. No, raro sería que usted haga algo con el niño. Nada más. ¡No! Raro siempre. O sea, a mí me parece raro. Pero así yo no vaya a hacer nada a estar durmiendo con un niño que no tiene ninguna relación conmigo. Y que niño, no, vaya a dormir para otro lado. O sea, no. Así empezó Living Neverland. Claro, Michael Jackson no hizo nada. O sí, no entendí el documental. ¿Hizo algo o no? Les mostraban el ano a los nenitos. Algo hizo. Algo hizo. Pero se escapó así. Yo he pensado estos días que a lo mejor la gente que huele muy feo, puede que no tenga olfato. O sea, porque yo he estado echando desodorante estos días por costumbre. Pero es que no huelo nada, nada, nada. Y pero el desodorante te lo pones para prevenir. Yo no me lo pongo cuando tengo olor de chivo. Yo no permito que empiece el olor poniéndome. Claro, claro. Pero digo, ahorita yo no lo tendría ni que usar porque no estoy saliendo de la casa. Y me daría igual. Claro. ¿Pero qué no te pones desodorante en tu casa? ¿En tu casa? Pobre, pobre tu perro. No, me pongo escuchando, que me pongo, pero por costumbre. Pero si yo estoy solo y no vuelo, ¿para qué ponérmelo? ¿Me explico? Ah, ahí está, claro. Pero no estás solo, estás viviendo con dos seres ahí. No, el perro se lo merece. El perro me caga a veces aquí. Él no tiene piedad conmigo. Es tu venganza, tu mini venganza. A él, seguro, sabe que a los perros los olores fuertes le fascinan. A lo mejor él está todo bravo y que, ¿por qué no se dejan oler mal las axilas para yo leérselas? Perdón, voy a aclarar una cosa. Sin querer dejé el WhatsApp abierto. Iba a sonar un cacún, cacún. Dos veces sonó. Mientras ustedes hablaban, lo cerré lo más rápido posible. Cacún, cacún. Buen nombre de perro. Cacún, cacún. Venga para acá, cacún. En estos días estuve levantando más cacúns que en toda mi vida. Para mí tenés que aprovechar y cagar vos también en el living. Debería. No, igual me cago una sola vez en el living. Pero está cagando en el balcón. Pero igual lo tengo que levantar. Sí, sí. Sí, pero va a venir un día con su idisi que Lucas. Este no es de ñoqui. Este es muy grande. Este tiene fideos. Sí, sí. Che, podés poner unos papeles de diarios y venden en las veterinarias como unos spray que se llaman tipo PIS acá o PPC o algo así. Esos nombres súper originales. Que el perro huele y va y hace ahí. Entonces, de última que cague y me en el papel de diario y puede tirar todo entero. Sí, tengo unos pads igual que le compré. ¿Qué son pads? Son como unos papeles, unos pads como... Sí, pañales. No, no, no. Para el piso. Para el piso, claro. Eso. ¿Y qué? ¿Tienen como algún liquidito? Como que son más absorbentes. ¿Eso que los pegás? No, no. Los apoyás. No más. ¿Y ya cagó ahí arriba alguna vez? Cagar no, mear sí. Porque lo que le pones lo llama como para que elijan mear ahí. Ahí va. Dijiste cagó, ¿no? Yo entendí. Ya cagó ahí. Ya cagó ahí. Ya cagó ahí. Sí, sí. Es todo un momento de aprendizaje. ¿Los perros de ustedes, Nico y Vic, cagan o mean adentro? No, en el balcón, en las noches. Y ahorita llevo como un mes entrenándolo, o sea, entrenándolo, acostumbrándolo a que nunca. Y solo me ha fallado una vez. Pero siempre en el balcón. Ya, adentro, adentro, nunca. Bien, golazo. Bien. No, el mío siempre afuera. Y en la cuarentena una vez meó, pero estaba como que... Se deprimió. O sea, estaba con el mío ahí. Se deprimió. Hasta yo meé. No hice mi trabajo de perro, ¿viste? Como que me miraba con esa cara. Pero no, por suerte, sí. Siempre que quiere mear o cagar, me muerde un poquín así, como que me avisa. Claro. Y amo cuando caga. No sé por qué. Como que lo veo cagar y es como bien. Qué bueno, qué bueno. Y no sé por qué. Pero cada vez que caga, es muy loco. Como que caga y como que hago un ruido como... Ruido a perro, así. Quisiera burlarme, pero yo hago lo mismo. Yo me alegro y que así es, campeón. Y capaz es la tercera vez que lo veo cagar, pero no importa. ¿Ustedes siempre levantan la caca? ¿Tienen las bolsitas y todo? ¿Tienen los rollitos esos de bolsitas? Sí. No, porque me pone muy mal. Es de las cosas que más me enervan de vivir en sociedad. La gente que tiene perro y no levanta la caca. Mal. Como que me agarra como un calor en el pecho de... Como, no te mereces tener un perro, chabón. Sí, sí, sí. Y me pasa mucho de que está cagando el perro de alguno y soy re señora, pero medio que lo voy pispiando a ver qué onda. Y yo, ni bien empieza a cagar, casi mira, ni bien caga. Yo ya empiezo a sacar el rollito, saco la bolsa, la voy abriendo. Estilo básico. Claro, se la pongo abajo, claro. Ya voy preparando todo. Hay gente que esperan que termine de cagar por completo y una vez que terminó, sacan la bolsita. Como que no... ¿Y por qué estás esperando? Si ya sabes cuál va a ser el outcome. Yo creo que lo presiono. Yo tengo una respuesta. Yo le doy su tiempo, yo le doy su tiempo. Que él no sienta que lo estoy apurando. No, pero no... Le chupas un huevo con la bolsa. Imagínese que usted esté sentado en la taza de baño y esté el video ahí que... Ajá, apure, apure, apure. No. Yo lo saco después y la razón es que tengo miedo que se desconcentre con el ruido que hace. Sac, track. El chat, como que tengo miedo que se desconcentre, pero no pasa nada. Igual es como... Lo he sacado antes. Pero una pregunta. Cuando te olvidás la bolsa y está cagando, ¿a qué recurrís? La tengo hace mucho a Casimira. Tiene 11 años, entonces me la olvidé muy poquitas veces porque ya está como adentro mío bolsa, celular, billetera y llaves. Pero alguna vez me cagó una vez de más y yo tenía dos bolsas y cagó tres. Y me quedo... Primero, la primera vez buscar alrededor a ver si hay alguna hoja de árbol o algo grande como para agarrarla y llevarla así a un tacho. ¿Cómo? Opción 1 o hoja, perfecto. Opción 1, sí, hoja. O si hay alguna bolsa tirada, algún papel o algo en las inmediaciones. No vale alejarse mucho porque alguien lo puede pisar. Y una vez me tuve que quedar parado al lado de la caca y esperar que gente pase y pedirle a ver si tenía una bolsa. Y una señora muy amablemente vació unas galletitas que tenía y me dio la bolsa. Y se la comió. Tiró las galletitas y estoy agarrando la caca. La mojó las galletitas ahí. ¿Ustedes qué hacen? Ah, perdón. No, justo ahí se me terminó el primer rollo de bolsas. Pero igual no es problema porque el bicho todavía cuando sale no entiende qué es ir a cagar afuera. O sea, es tipo para dar un placer. ¿Es que se le acabaron las bolsas? ¿Está usando usted? Sí, puse porro adentro. No, de levantarlas en el balcón. O sea, las agarré y se terminó el primer rollito. Y ayer se le cayó un diente. Ya. O sea, porque es chiquitito, entonces se le caen los dientes. Tienen los dientes de leche todavía. Me acabo de enterar que los perros tienen dientes de leche. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Cambian los dientitos. Se le cayó uno. Casi mira, nunca se le cayó un diente. A mi perro no la pierda tampoco. Y la tengo desde que era así. Al mío sí. O por ahí se los tragó todos, no sé. Sí, sí. También ocurre. Los galguitos cambian los dientes. De hecho, vos te das cuenta que un galgo cumple cinco meses cuando se le caen los colmillitos. Por eso sabemos que tiene entre tres y cuatro meses porque todavía tiene sus dientitos. Mirá, nunca le presté atención a eso. Y yo, el ratón Pérez no vino. Y me van a disculpar, pero los estoy guardando. Ay, no, Lucas. Lucas se volvió una señora en una semana. Soy una señora. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿La caca también la guardá? Sí, la tengo. Tengo todo. ¿Qué vas a hacer con esos dientes? ¿Un collercito? No sé. Los tengo en una latita así chiquitita. Tengo uno nomás. Tengo un bitcoin. Esto sube. Invierto en dientes de galgo. A piedras no se le caen, pero creo que los guardaría, boludo. Haría como... Re... Gracias, Nico. Sí, boludo. Yo tengo guardado uno mío que me sacaron de acá abajo. Que tenía todo un quilombo en los dientes y me sacaron uno. Y es tipo... Así. Uf. Y llegaba hasta acá el diente, boludo. No lo puedo creer. Mi abuela tenía guardado enfermamente la apéndice de un tío en un jarrón. No. Porque se la sacaron y la guardó. De un hijo de ella. Claro, un hijo de ella. No de un tío de ella. No, no. O sea, un tío mío. Eso sería más raro, claro. Claro. Un tío mío de un tío de mi abuela. Un apéndice del 1846. Claro. Pero, boludo, no. Y era como un frasco de no sé qué era. Formol. Algo así. Sí. Pero ¿cuál era la razón que lo guardó? Terma Cuyano. El hijo de los dientes sin ninguna razón. Mirá, boludo. No, guacho. Recuerda mi primer apéndice. Es una buena... Prenda, tipo, ¿verdad, consecuencia? Tomar un traguito de apéndice del tío. La buena forma se muere. Formol y apéndice macerada, además. Es como un picle. Es como un picle. Picle viejo. Picle viejo. Pero por suerte, llegó un año en donde mi abuela se dio cuenta lo creepy que era. Bien. Y la votó. Claro, pero es el mismo nivel de llegar a una casa y que es un feto. Aparte tiene medio la misma forma, ¿no? El feto. Pero no lo tenía en la sala. Lo tenía como en una... Como en... No sé si han visto las casas viejas que tenían como una sala para el teléfono. Claro. Sí. Sala de apéndice era antes. Exactamente. Ah, Lucas, ¿qué actividad no tenía hoy? Ah, no, no. Se me había ocurrido hoy como... Que cada uno tire el momento en el que más vergüenza sintieron en público. Tipo, por algo que hayan hecho, por una situación en la que lo hayan puesto. ¿Cuál fue el momento en el que más vergüenza sintieron en público? O los dejé ir reculando, ¿no? Estoy pensando, bro. Yo tuve una que fue en quinto grado. Había un acto en el patio del colegio. Y mi tarea era decir un poema. El poema tenía tres partes, tres versos. Y eran uno de cada quinto grado. Tiraba un verso... ¿Verso ese? No, estrofa. Una estrofa cada una. Pasó el primero, pasó la segunda. Y ellos como que lo leían el coso. Y yo ya me lo sabía. Todos nos lo sabíamos de memoria en realidad. Pero se lo leían por si se lo olvidaban o algo. Y yo ya me lo re sabía. Y antes de que me toque a mí, fui y tiré el papelito a la basura. Pudiendo habermelo guardado en el bolsillo. Pudiendo tenerlo en la mano y no leerlo. Yo estaba tan seguro. Claro, re seguro. Pecaste de orgulloso, hijo de puta. De orgulloso. Pero además, medio que no lo pensé. No es que dije, ah, voy a cancherear. No fue como, ¿qué hago con esto si no lo necesito? Lo dejo ahí para no tenerlo encima. No lo pensé. Así lo tiraste. Y me paro así adelante de todo el colegio. Y me olvidé una palabra. Y por olvidarme esa palabra, tranquilamente, sin decir esa palabra, tenía sentido el poema. Pero como me lo olvidé, me bloqueé. Y me quedé así. Y fue todo el colegio mirándome. Y todos con cara de, tipo, ojalá que se lo haya olvidado. Porque es un gran momento, tipo, que alguien la pase mal, que no sea yo. Y dije, me lo olvidé. Tipo, wow, todos cagándose de risa. No era para tanto tampoco, pero todos cagándose de risa. Y yo, tipo, me voy acercando como una de las señoritas que era la que me había propuesto a mí para ser el elegido de leer el poema, como si fuera un premio. Y yo dije, bueno, me va a consolar o algo. Me dice, ¿qué pasó? Me llena. Y me dice, no, como me cagaste, ¿viste? El pecho frío de los poemas, le digo. Pónele huevo, me llena. Pónele huevo, cagón, alfajor de milanesa. Y lo limado es que varios años después, de hecho hace un par de años de esto, con el señor Lauriente, fuimos a hacer un show a mi viejo colegio. Lo hicimos ahí en el Aula Magna, que es un cine zarpado. Y me saqué la espina del corazón y adelante de todos, exalumnos y toda gente del colegio, les contestan algo y les dije, ¿les jodes si digo el poema ahora? Porque obviamente que todavía me lo acuerdo. Estamos hablando del 95 y me lo acuerdo perfecto, con la palabra que me había olvidado. ¿Qué había sido ahí, en ese mismo lugar? En la parte de arriba de ahí, en ese mismo colegio. A donde fuimos después a dar vueltas. A donde nos colamos después. Sí, porque fuimos a vandalizar el colegio después. No vandalizábamos, nos metimos tipo por todos lados y fumamos porritos en mi ex colegio. Está mal, es vandalizar eso. Y dije, adelante de todos, el poema y me lo saqué de adentro y ahí años después lo superé. El poema era, cielo cielito festivo, cielo de la libertad, jurando la independencia, no somos esclavos ya. Bartolomé Hidalgo, tenía que decir la firma. Y yo me olvidé la palabra festivo, cielo cielito festivo. Y tranquilamente podría haber no dicho festivo y tenía igual sentido. Pero bueno, a partir de eso me saqué el miedo de poder hablar en público y ahora no tengo que trabajar más. Guau, historias de superación, ¿no? ¿Vos? Tomá, Marisa, Marisa, te burlaste de mí, Marisa. ¿Cómo? Cobracay, pero de poemas. Excelente. ¿Vos, Víctor? Yo no me acuerdo, a ver, Nicolás, usted mientras pienso. Estoy pensando. Yo no sé si la ves, a ver, a mí de chico ser el centro de atención, como que me cabía. Me acuerdo que una vuelta estaba el, era... De chico, de chico. De chico, sí, sí. Sí, pero por eso hacemos esto también. No, pero tenía, ponele, era segundo grado. Y estaba toda la primaria, toda la secundaria, era un acto de las Malvinas. Así, onda. Habían venido... Excombatientes. No sé, excombatientes, el marido de una de las profesoras... Bueno... De Margaret Thatcher. Todo re serio. Y en un momento, la directora hace una pregunta bastante como, tipo, una pregunta específica sobre las Malvinas, a ver si alguien la sabía. Yo ni escuché la pregunta, y dije, yo. Y se miró como, ¿cómo puede ser que este chico la sepa? Bueno, vení, pasá, contá, decí tu respuesta. Yo así, todos mirando como, ¿qué estás haciendo? Y yo, yo amando que todos me miren. Y fui, y no sabía, no sabía ni Malvinas, no sabía nada. Y lo único que sabía que era una guerra. Y arranqué y dije, unos barquitos, tipo... O sea, empecé a improvisar cualquier cosa que no tenía... Unos barquitos fueron al lugar y... Y después, y ahí, nada, vio lo que estaba haciendo, me cortó el micrófono, se entraron a cagar todo de risa y me bajé, tipo, ¡eh! Y, boludo, lo logré. Y este día, muchachos, fueron que las Malvinas volvieron a Argentina. Después de esas declaraciones de Nicolás. Pero, ponele, como que eso lo disfruté. Pero la vez que más pasé vergüenza no fue cuando... No fue cuando... Una vez que me dejaron plantado en una cita. Pero, ¿vergüenza frente a quién? No, conmigo, boludo. Me odiaba. Era una piba que conocí un fin de semana y me dijo, era época antes de celular. O sea, nos vemos el viernes. Es más, me acuerdo, el bar Corneta en Mar del Plata se llamaba. ¡Qué buen bar! Y... O Bocina, Corneta o Bocina, ¿no? O Cornelio. Y me acuerdo que fui y estuve, tipo, tres horas esperando así. Y no vino nunca. Y después, nada, la llamé, no contestó. Y, bueno, después me la crucé, no sé, cuatro años después. Y la mina, medio que me dijo, hagamos una cita, pero medio joda me lo dijo. Y yo estaba re confiado. Y ahí fue como que me quería morir, boludo. Pero sí le dio una hora y una fe. O sea, eso no es en joda. Claro. Che, Luqui, estoy viendo tu mochila atrás parece Pikachu, boludo. Que le abrieron la cabeza en dos. Sí, puede ser. Y está muerto ahí, con las patitas así. ¡Pachu muerto! ¡Qué imaginación, Luciano! Es verdad, la boca por arriba, sí. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! Es verdad, tiene las cositas. Y ahí le quedan las antenitas y le abrieron la cabeza y las patitas de abajo están como... Está muerto, está muerto. Lo tiene ahí secando. Le estoy dando tiempo a Víctor para que piense. Es que yo tengo, creo que tengo dos. Tengo una que de hecho la hago en Macho Beta, que es cuando me cagué en la calle en Ciudad de México. Esa es linda. Eras grande, fuiste hace poco a la Ciudad de México. No, es a los 29 años. Ya sabías controlar el finteres. Aquí no, porque todo es el detalle que yo soy intolerante a la lactosa. Bien. Y uno no los puede controlar. La intolerancia a la lactosa no se controla. Es intolerante. Cuando viene, viene. Pero me estoy acordando una que no incluya cagarme en la calle. Pero, ¿por qué no? Pero, para ahí, ¿cómo fue? ¿Te hiciste caca y se dio cuenta de alguien? Yo creo que no. Pero yo lo que hice fue correr por un lado y cagué como en la calle vacía. Ah, cagaste en la calle, literalmente. Sí, porque no me podía cagar encima porque yo tenía showcase y cinco minutos después. Claro. Qué pesadilla. Te lo juro que durante todo el show yo decía, alguien aquí sabe. O sea, como que yo en mi mente decía, ellos sospechan. No, como que ellos sospechan que me cagué. ¿Y con qué te limpiaste? Con las medias. Bien. Y preguntarán, ¿medias de qué estilo? ¿De algodón? ¿Toalla? ¿Esas como de zapatos? Lo importante es, ¿qué porcentaje de nylon tenían? Porque el nylon no absorbe. Ah, coño, la verdad. No sé, en ese momento no pensé cuántos hilos tenía la media. Las medias blancas, medias, medias. Media, media común, está bien. Che, no sabía, no me acordaba que eras intolerante a la lactosa. O sea, es una buena joda para hacerte. No, la verdad que no. De hecho, en la casa de Lucas, muchas veces cuando Lucas hace estos agasajos, le rechazo muchas cosas porque le digo, Lucas, me como eso y me cago. O sea, es lo que va a ocurrir. Que mata un Pokémon ahí adelante de todos y nos hace milanesa. En el último show de Jim, Jeffrey se llama Intolerante. Intolerante, claro. Literalmente así. Él cuenta lo increíble. O sea, como que nunca había escuchado el testimonio de un intolerante antes y cuando lo escuchaba decía, Dios mío, es que no puede ser más así. Claro. Yo, de hecho, cuando vi ese show dije, ¿será tan así o lo está exagerando? No, creo que sí. Aparte, hay tantas cosas que están bien que tienen lactosa. Es una pena, boludo. No, porque uno se la... O sea, es que uno sí la puede comer. El problema es que sabe que se va a cagar. Claro. Claro. Ah, no, obvio. Y te pasa que de repente te compras un roqueforti y te lo comes en el inodoro, ¿o no? No, por lo menos los quesos muy añejados ni lo hago porque... ¿Estás loco vos, boludo? ¿Qué sé yo, boludo? No sé, estoy pensando, capaz que le recabe el queso. No, no. Ahí me gusta mucho el queso, pero los quesos muy añejados, si no los... ¿Cómo? ¿Por qué no lo come en la mesa? ¿Por qué no lo va a comer en la mesa? Y después va a hacer caca. Se caga instantáneamente, lo acabas de decir, boludo. Es instantáneo. Ah, boludo, yo pensaba que era instantáneo. Es lo que tarda en bajar, claro. No es que es un tubo derecho de la boca al ano. No es que si te ponen una linterna en la boca te sale luz de la cola. Porque los celíacos son medio así, ¿no? Como que los celíacos sí, como que sí. Parecido, la reacción es así, parecido, sí. Claro, porque es que la reacción es que el estómago no lo procesa y lo expulsa, lo bota. Dice, no, esto no. Quítate tú. ¿Y hay algún queso o algo que tenga lácteo que extraña, que dice, uy, qué bueno eso? No, es que yo como lácteos. Claro. O sea, tiene las consecuencias. Eso es lo que pasa. Por lo menos, cuando voy a comer un lácteo, ¿o es lo pedí por delivery o tiene que ser en un lugar que yo sepa que en 10 minutos puedo estar en una coseta? Te reservás el baño. ¿Poseta? Ajá, la taza. ¿Inodoro? Sí, sí, inodoro. ¿Pero poseta es? Ajá, poseta. Nunca había escuchado poseta. ¿En mi casa cagaste alguna vez? Sí, ¿no? Sí, creo que cagaste. No, 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 no. Bueno, te invito cuando quieras. No he tenido el privilegio. Por favor, sería un honor invitarte a comer helado y a cagar. Che, Luqui, ¿vos? Sí, yo me estaba acordando, porque yo creo que ya la que más vergüenza me hizo sentir en público fue la del gimnasio. Creo que ya la conté acá, o la conté varias veces en... Yo cuando estaba en tercer año me pintó tipo, vamos a ir al gimnasio. Nos pintó con un compañero mío del colegio, Omar, amigo mío. ¿No la ha contado, creo? No, creo que no. Bueno, nos pintó ir al gimnasio haciéndonos los forzudos. Ahí íbamos a un gimnasio, ahí en Villa Urquiza, cerca de mi casa, que estaba arriba de un supermercado chino. Imagínate que era... El gimnasio era grande como el living de mi casa. Que mi casa no es chiquita, pero tampoco es gigante, y menos en parámetros gimnasio. Entonces había nada, estábamos todos ahí los que estábamos. Bueno, hubo un día que mi amigo no fue, porque estaba enfermo, qué sé yo. Y yo dije, yo voy a ir igual. Y yo estaba empezando a hacer banco plano, se llama, cuando estás así acostado y tenés las pesas, ¿viste? Bueno, estaban puestas y tenían, no sé, 5 kilos de cada lado. Y yo dije, le voy a poner más. Yo no soy... Yo tengo que... Estas armas se tienen que cargar, dije yo. Y poco sabía yo, poco sabía yo, que necesitás, obviamente, que ambos lados... Emparejar, claro. Emparejar. Y como yo eso siempre lo hacía con mi amigo, ese amigo no fue, dije, bueno, lo pongo de un lado, después lo pongo del otro. Puso una de 10 kilos de un lado y se vino todo, pa, pa, casi le pego un pelado. Como una catapulta, claro. Como una catapulta, pero todo el gimnasio en silencio y de repente me miran así. Y el pelado me dice, casi me matás, pendejo, me dice. Y yo dije, no, perdón, perdón, fue sin querer. Y después viene un viejo, un viejo, pero como de 90 años y me dice, vení, 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 que yo te ayudo. Y le dije, no, 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 deja, deja. Me fui y nunca más volví a ese gimnasio. Nunca más. Y después tuve otra, que esta fue similar a la de Nico, que me hizo dar un cringe a mí increíble. Que yo había salido una vez con una chica. Te estoy hablando, todavía veían lo de mis viejos. Yo había salido con una chica una vez y tuvimos buena onda, pero después como que me borré. La gosté, no la hablé nunca más. Como un año después me la crucé en el centro, nos saludamos y un impulso mío me dijo, tenemos que hacer algo, eh, cualquiera. Tenemos que hacer algo, le dije. Y la piba me dijo, no. No tenemos que hacer nada, me dijo. Muy bien, muy bien. Y se fue. Y yo dije, claro, tiene razón. ¿En qué estaba pensando yo? Y al día de hoy, tipo, pienso en esa anécdota, me muero por dentro y digo, ¿cuánta razón tenía? Cuánta razón, claro. Cuánta razón, ¿qué tengo que andar yo diciéndole? Nada. Nada, te estoy hablando, esto fue el año, tenemos que hacer algo. No, qué buena respuesta además, no. No, me dijo, no, no tenemos que hacer nada, me dijo. Yo una vez con eso de lo que te pasabas en el gimnasio estaba con dos pibes que eran hermanos entre ellos, era amigo amigo de uno. Y el chabón estaba descargando también la del banco plano. Estaba sacando las pesas de un lado y yo lo estaba viendo y del otro lado no había nadie. Entonces yo estaba esperando que... Che, a alguien le está sonando el WhatsApp a pleno. No, no, yo no lo escucho tampoco. Yo lo tengo cerrado. No sé qué, yo no lo tengo acá. Bueno, y se lo estaba sacando y dije buenísimo, va a pasar algo recopado, tipo va a volar la barra para el otro lado, va a tener que juntar todas las pesas del piso. Y cuando estaba por tenerla dije no, cuando lo saque se le va a dar en la pera, porque el chabón estaba haciendo así, le va a dar la barra en la pera como una catapulta. Y por un momento dudé, digo, me arriesgo y que pase y me divierto, pero por ahí me arrepiento. Y mientras lo estaba pensando el hermano lo vio y fue corriendo y le dijo, no, cuidado. Demonios, hubiera sido un gran momento. A mí una vez, igual a Luca, ahorita que me acordé, es que uno en adolescente con inseguridad es como que siempre quiere ir al gimnasio a ponerse hiperfuerte en unas aventuras. Y yo estaba en un gimnasio con un amigo, siempre igual, porque uno iba en equipo, y me pasó idéntico, un día él no fue, fui solo, ¿no? Y yo no me acuerdo, ¿sabe cuál es la prensa? Sí, de las piernas. La de las piernas, la que uno me empuja hacia arriba en diagonal. A mí se me había olvidado cuánto era el peso que estábamos haciendo ahí. 10 o 100, claro. Y vos tenés las patas flacas. En mi mente dije, era 60, ¿no? Era 60, en mi mente dije ese número, era 60, voy a probar igual, la prensa tiene algo bueno, que es que tiene como unas barritas de metal para que no se venga. Y dije, ¿y si no es 60? Entonces agarro y me pongo así, y escucho dos muchachas, también niñitas, que dicen, mire, alza 60. Y yo ya dije, voy a alzarlas. Cuando le intento dar, era demasiadísimo peso para mí en ese momento. Parece un sketch de comedia, y tenías que seguir. Igual seguí, hice como 3, esperé a que se volteara, después no podía, ni el Ignacio quedaba en un segundo piso, no podía ni bajarme, sino agarrarme. Y vio un mes ahí, claro. Y sentía las piernas. Estaba buenísima la combinación, comer queso y hacer prensa con 60 después. Es que yo creí que iba a terminar en caca esta historia. Claro, venía muy bien. Che, pará, ¿60 qué? Porque no entiendo el peso igual, pero ¿60 kilos o en Venezuela usan, como en Estados Unidos, onzas y esas cosas raras? No, kilos, kilos, 60 kilos. Qué molestos los yankees, boludo, con eso. Medir en pies, en yardas, en onzas. Qué bronca, boludo. Que las peores son esas que te acordás y te da hasta los fríos de, que decís, la concha de la hora. Justo me acordé el año pasado, me crucé un pibe de la facultad, dije, ¿qué hace Fran? No sé qué hace, ¿cuándo no nos vemos, boludo? Papá, papá, bueno, Fran, nos vemos. Suerte. Se fue, llevo caminando con mi novia y dije, boluda, se llama Agustín. Se llama Agustín. Y le escribí y dije, boludo, te dije, Fran, todo el tiempo, me dice, sí, boludo, no, perdón, 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 perdóname. Y nada, el chabón todo bien, no pasa nada, pero yo estaba como, boludo. Sí, sí, te queda a vos. Cuando se confunden sus nombres, ¿les corrigen o ya fue? Me pasó el otro día que, la misma que Nico, pero con un chabón que yo no conocía, tanto es un loco con el que me cambia dólares y bla, bla, bla. Y yo el chabón lo tengo agendado, el chabón se llama Gonzalo. Y yo desde siempre le digo Rodri, desde siempre. Es que he escrito por WhatsApp, le digo, Rodri, hola Rodri. Y dice Gonzalo ahí arriba, Rodri, le digo. Vino acá, Rodri, 30 veces. Me dijo, che, no me llamo Rodri, me dijo la otra vez. Me llamo Gonzalo. Digo, dale, dale, gracias. Al otro día, Rodri, ¿cómo andás? Me decía, lo tenés agendado. Sí, y me puso, no me llamo Rodri. Basta. Claro, y yo estaba, y yo estaba harto. Harto está. Es más fácil que el chabón vaya al registro civil, no sé, a cambiarse el nombre, que que vos lo aprendas, boludo. Yo, yo, una vez, me acordé, la vergüenza es, una vez en Venezuela, estaba en una reunión, yo tenía un carrito pequeño, le dicen camioneta, pero no es camioneta, ¿sabes la wagonerre? ¿Aquí existe? Sí, el pan lactal le decimos acá, me acuerdo. Ajá, sí, sí, qué chiquito. Los hippies. Que parece un zapatico. Sí, sí, sí. Ajá. Yo tenía algo... Lucha, ¿te vas a decir con el pie del mic? No. Ah, ahí va, listo. Ajá, y de repente entro a una reunión, salgo y no la veo en donde la estacioné, no la veo. Y digo, maldita sea, me la robaron, entré una locura, una locura, una locura. En eso veo una marca en el suelo y es que cuando la remolcan, deja una marca en el suelo y le toca ir. Y yo veo todo bien y digo, estos malditos por sacarme la plata y tal, y el lugar quedaba cerca, como un kilómetro. Pero fui, llegué lleno completamente de ir y dije, a mí no me van a robar, me van a enseñar todo, 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 todo. Bombita Medina. Me siento en la mesa, fúrico, fúrico, y le digo, me remolcaron, grosero, los insulté y todo. Y el tipo me mira y me dice, ¿estaba parado a más de dos metros de una esquina o no? Y se me pone la cara blanca y le digo, no, amigo, ya va, vamos a hablar. Somos todos amigos. Yo no sabía que eso era una infracción porque yo lo que dije, si no está marcado en amarillo o en rojo, yo puedo. Pero yo en ese entonces no sabía que se tiene que pararse a cierto... Claro, para seguir la chava de la casa de Medina. Pero yo llegué y hice un show en todo el lugar y el tipo ni se molestó, ni se molestó, porque el mismo era el que me lo había remolcado. ¿Viste relatos salvajes? Increíble. Bueno, eso, poner la bomba. Che, y antes lo que decían de los nombres, vos por ahí le decís Rodri al chabón, porque tiene cara de Rodri, boludo. Hay gente que le pasa, me divertiría tirarnos entre nosotros cara de nombre, de qué nombre tienen los otros. Sí, y aparte, ¿sabes por qué le decía Rodri al chabón? Porque tiene el apellido de un chabón que yo he conocido de llamada Rodrigo. Claro, le quedo. Y en la cara también me hacía acordar, Rodri, sos Rodri. Para mí, vos tenés cara de Martín, Luciano. ¿Yo de Martín? Sí, re. Re, re tiene cara de Martín. Tincho. No, de Martín, no de Tincho, de Martín. Yo a Lucho lo veo Giovanni. Me italiano. Ajá. Lucho, Sebastián. Es que son nombres contemporáneos, Martín, Sebastián, Luciano, medio de fines de los 80. Para mí, Giovanni es más Nico, que toda esa pinta medio de europeo. Es un Giovanni. Es medio un diseñador. A mí Nico me tiene más pinta que si de Max. Max, así, bien internacional. Sí, Max. Sí, es que si Nico no habla, es difícil adivinarle la nacionalidad. Claro, claro. Es medio internacional, es verdad. Bueno, en Plaza Francia, cada vez que voy camino por Plaza Francia, los chabones me hablan en inglés todos. Hello, sir. Hola, ¿tú bien? Ah, bueno. Nada. Nico para mí un Rodri da también, ¿eh? ¿Sí? ¿Decís? Le creo, le creo un Rodri. ¿A Rodri? Puede ser. Ah, yo tengo un amigo Rodri que es re distinto a mi, entonces no lo puedo ver, pero puede ser. ¿Víctor? ¿Valentín? Sí, me gusta. Sí, Valentín. ¿Vale? ¿Vale o Valentín? ¿Ve pequeña igual? Sí puedo. Me gusta Valentín, ¿eh? Me gusta Valentín. ¿Vale? ¿Vale? Víctor se llama... Hay un chihuahua en mi edificio que es re buena onda y el otro día le digo, ¿cómo se llama la dueña? Me dice, Víctor, me eché una carcajada. ¿Es un chihuahua blanco así? Igual, Víctor, si fuera un perro, para mí sería más un galgo. Sí, obvio. De hecho, vamos a ver qué perro seríamos. Me gusta. El nombre de Lugi. El nombre de Lugi. Me pongo así para que me vean. Mariano. ¿Quiénes? Toribio. ¿Por qué? Pero de humano, no de perro, hijo de puta. O sea, pusiste esa cara y dije Toribio. Toribio de Lugi. Fui a Mariano. Fui a Mariano. Fui directo. Sí, doy Mariano, ¿eh? Doy Mariano. Das Mariano, ¿eh? Ese gesto das Mariano. Toribio de la Oriente. Había un pido en mi colegio que se llamaba Toribio. Mirá que hijos de puta. Había un dibujito que se llamaba Toribio. Sí. Cubito y Toribio. ¿Cubito y Toribio? Cubito y Toribio. Era un toro, era un toro. Sí. Sí, era tipo el... Eran creo que los dibujitos de un dibujito. Tipo los Tommy Daly de un dibujito, creo. No, lo que digo yo no era Cubito y Toribio, ¿eh? Era Toribio solo. Ah, no, entonces no. Lo estoy buscando acá y era un toro con un jardinero rojo. La carrera solista. Claro, claro, el spin-off. Los perros. ¿Qué perros seríamos? ¿Víctor es un galgo claramente, no? Cien por ciento, cien por ciento. Sí, Víctor es un galgo. Yo estoy viendo acá razas de perros para ver con qué lo comparo a cada uno. Lucas, de uno ruidoso. Sí, usted es un perro ruidoso. Usted es un perro ruidoso. ¿Qué, yo soy ruidoso? No, de perro. Bueno, en stand-up usted grita muchísimo. Bueno, pero en real life. ¿Hay alguno que tome Red Bull, no, no? Luki, Luki, ¿qué puede ser? Nico me parece. Nico puede ser como un... Lucas es un caniche. ¿Qué caniche, la concha de tu madre? ¿Qué caniche? Es un pugel. Es un pugel. ¿Esta cara te da caniche? No, es un... Ay, yo soy malísimo de la raza. Para mí Nico es un golden. No, no, yo tengo el de Nico. A mí me han dicho que parezco un golden. Para mí Nico... Pero no, es por una actitud. Es como una... Es todo así como buena onda para adelante. Como siempre está todo bien. Nico es un golden, pero para... Yo voy a compartir pantalla. Este para mí es Nico. A ver. Este es Nico. Ese se parece por ahí más físicamente. Sí, no lo veo. Tengo que poner watch. Claro. Para mí este sos vos, Nico. Amo esos perros, boludo. Igual sí, boludo. Chau, chau. Es que por restar una masa. Los perros son increíbles. Boludo, hay que sacar una app que... Que te haga perro. Debe haber, eh. Debe haber qué perro te pareces. Seguro. Y Lucky para Lucky... Yo lo pongo Pudel. Pudel. Pero un Pudel grande. No, yo soy uno de esos mezclas de la calle. No tengan miedo, eh. No, no, no. Muy rubio. Muy rubio para eso. Claro. Esos que no sabés qué son, yo soy eso. No me da vergüenza. Cocker, puede ser. Cocker. Cocker me gusta. Era Cocker. Era Cocker. Era Cocker. Puede ser Cocker. Un Cocker. Puede ser. Mi abuela tenía un Cocker. Martín se llamaba. Le arrancó un pedazo de labio. ¿A tu abuela? Sí, boludo. Dime una boluda. Mirá el beso que le dio. ¿Y yo qué perro soy? Ya le digo. Yo, vos sos uno de esos medio chetos, medio aristócratas, que ahora no me sale el nombre. Describilo un poco, a ver. Pará, pará, pará. No, porque yo tengo acá, que son medio similares a unos galgos. También podés ser medio un Beagle, vos. Sí, puede ser un Beagle. O el de... ¿Cómo se llama? Uno se llama la de Disney. ¿Cómo se llama? Un Border Collie, sos vos. Border Collie me encanta. Creo que Lucho, por los ojos y por la forma física, es un Weimarán. Weimarán, ahí va. El gris. Ajá, el gris. También, sí. Está bien, está bien. Bueno, datos. Datos importantes de la vida. Che, ¿tenemos un audio? ¿Tenemos un audio? Aquí tengo un audio. Que el audio... Toda la gente que quiere mandar audios... ¿A dónde lo hace, Nico? Con algún problema, con alguna incertidumbre en su vida, y quiere que nosotros los ayudemos, o lo vamos a reír con su miseria, mandan un mail a aisladoselpodcast.com. Mandan por audio, nosotros los escuchamos y los pasamos por acá. Bien. Perfecto. Voy aquí... Perdón, Víctor, ese botón que tenés atrás del celular, Luqui no lo tiene. Nico, vos tampoco, ¿no? No. Ajá. No. ¿Es cómodo realmente? Uno se acostumbra, pero no se cae. ¿Y pero por qué te acostumbrarías a algo que no tenías en primera instancia? Porque se me cayó el celular una vez, a ver la pantalla y dije, no me vuelve a ocurrir, y mire ahora. ¿Y es rebatible eso? O sea, ¿se achica contra el celular? No contra el celular, pero así, lo vas a quitarse daño. Claro, claro. Pero yo, esto, cuando se acostumbra, no se cae nunca. Ayúntate, quiero romperle el brazo. Bueno, bien, bien. Qué educado ese perro, ¿eh? Unos modales. Sueldo, Luqui. Lucas, estoy como las madres. No se burlen los demás perros si usted tiene uno que está en crianza. Sí, claro. No escupas para arriba. No, no, lo sé, lo sé, lo sé. Voy, voy. Aquí viene. Ya. Es el triangulito del play. Voy directo a la pregunta, si no se enojan. ¿Qué les parece? Si creen que es posible, o que va a ser posible una vez, viajen el tiempo. Teniendo en cuenta, no sé si alguna vez vieron eso de que matabas a tu abuelo, matabas a tu papá, y no nacés, entonces no puedes viajar todas las paradojas. Estoy seguro que Nanu tiene una banda idea de esto. Y, ¿qué harían? ¿Qué harían? ¿Qué harían? No vayan a la clase y preparar el coronavirus o lo que sea. Que la jueguensela a un toque. Pero, ¿qué harían si pudieran viajar en el tiempo en algún momento? Gracias. Nos vemos. Bien. ¿No hablamos de eso hace poco? ¿A dónde iríamos? Ah, no, sería, ¿qué vida tendríamos en el futuro, en el pasado? Claro. Ah, está bien. ¿A dónde viajaríamos? Está bien. Primero, preguntó si es posible. Si creemos que en algún momento va a ser posible viajar en el tiempo. Y dice... Técnicamente... Técnicamente... Yo tengo información de matar abuelos, pero de viajar en el tiempo no. Técnicamente estamos viajando en el tiempo. Un segundo por segundo. Sí. Para adelante. De hecho, si querés ir al futuro, esperás y listo. El tema es viajar mucho al futuro o mucho al pasado. ¿Se podrá? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede o no se puede? Yo creo que no. No. ¿No se va a poder nunca? Ahora, mí no. Nico. O sea, yo ya sé y yo leí ya como algo que me convenció que al pasado nunca se va a poder porque no hemos visto un viajero del tiempo. Y pero por ahí, porque yo tampoco vi a los dinosaurios y tampoco vi a un samurái. No, pero encontramos los huestos, los dinosaurios y los samuráis. O sea, los puso el diablo para confundirnos. No, no, no. Lo que se está diciendo sí se ha comprobado. No ha existido un viajero del tiempo comprobado. Pero por ahí sí. Por ahí yo soy viajero en el tiempo y no dije nada. Claro. No, no lo creo. Si hay algo que caracteriza a un viajero del tiempo es que no lo va a decir. Exactamente. Si vos viajaras en el tiempo no le dirías a nadie. Pero esa es la excusa perfecta como para justificar que sí existen y no. Y bueno. Y bueno. No, y pero justamente por eso a vos no te dijeron para viajar en el tiempo. El primer paso del casting para ser un viajero en el tiempo es no decir nada. Te hacen muchas pruebas. No, es el del club de la pelea. Es el mismo, es lo mismo. Es la misma productora. Me gusta. A ver, a efectos de la diversión y la ficción me elijo creer que se va a poder. Yo creo que el teletransportar sí se va a poder. Como cuando entrás en un co... Sí, a full. Esto me lo dijeron, no sé si es verdad, pero que ya empezaron a teletransportar células. No, partículas, sí. Sí, sí. Si ya arrancaron así en mil años, calculo que un wey marán es... Pero también menos, para mí en los próximos 100 logramos teletransportar un perrito mediano. Pero un perrito así se puede. Viajar en el tiempo me parece, es como lo veo muy imposible, muy mágico. Es como decir, no sé, volar solo al espacio. No sé, como no sé, me parece muy... Eso se ha logrado. Eso se puede. No, no, volar solo al espacio. No, 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 ni nada. Oh, tipo, che, me voy al espacio. Ahí vengo. Claro, no, no, me parece muy... ¿Te va a paja ir al chino a comprar huevos y vas a ir solo al espacio volando? Claro. Yo creo que se podrá en algún momento... Una de mis sueños se cierra el espacio, así que reí, tío. Al futuro. ¿Cómo? Ah, bien. Al futuro. Sí, porque te podés congelar, si querés. El tema es que después no volvés. Bueno, pero no es una máquina del tiempo, ¿eh? Claro. Bueno, o sea, ahí se... No sé. ¿Y en qué basás que se va a poder viajar al futuro? Porque ahí sí lo de las teorías estas, lo de Einstein y la gravedad y lo de la... Y todo. Hay lugares en donde el tiempo efectivamente avanza más rápido o más lento. Claro. En relativo a la Tierra. Entonces, en teoría, si usted se puede colocar de una forma en un lugar en donde el tiempo avance más rápido y llegar a... O sea, si entiendes, usted se puede... Es medio interestelar. Claro, eso. Interestelar. Ajá. Ahí va. O sea, usted se pone en un punto donde el tiempo suyo avance más lento y el de los demás avanza más rápido y cuando usted regrese, lo que en usted fue una hora, para ellos fue 100 años. Es un ejemplo. Claro. Sí, no sé. Sí, te perdiste a todos. Te perdiste a tu familia, todos los conocidos se desaparecieron cuando volviste. Te perdiste todos los trending topics del último siglo. Todas las canceladas. Todas las canceladas. Es que eso es lo que yo creo. Yo lo que creo es que no se va a poder regresar. Eso es lo que sí creo que es imposible. Claro. Claro, volver. Claro, claro. Me gustaría creer que sí. Y había dicho de ir al pasado. Al pasado, para hacerlo más específico, capaz, de qué fecha... Capaz le cambió un toque la pregunta al chabón, pero... ¿Qué acontecimiento histórico le gustaría presenciar? ¿Querés presenciar? Le gustaría presenciar, sería. ¿Qué era? ¿Qué época? ¿Qué personajes? Bueno, pero se puede regresar. Sí, sí, podés volver. DeLorean, tú eres el DeLorean. Yo prefiero el futuro, 100%. Bien. Ah, a ver cómo es el futuro, está bien. Ajá, que sí, 80 años. ¿Y a dónde? ¿Aquá en Argentina? Sí, a donde sea, sí. Lo que quiero es ver en qué anda el mundo. Qué arroquía. Va tipo 1200 años en Argentina y está exactamente igual. Decís la concha. No hay nada. Hoy 80 años hacia arriba. Maduro androide. Y qué maldita sea. ¿Y para el pasado dónde iría, Víctor? Es que no me llama la atención. Si tengo una máquina del tiempo, me voy para adelante. No quiero ir para atrás. Pero tenés todo el tiempo del mundo. ¿En algún momento vas a poder ir al pasado? A los vaqueros. ¿A los vaqueros? Porque así es la película. Entonces haría lo mismo que la película. Martin McFly, eres un gallina, Víctor. ¿Vos luchaste? Yo, acontecimiento del pasado, la verdad que me cabería ver los dinosaurios en algún momento como para venir y contarle a los científicos. Tipo, che, Jurassic Park tenía la posta en todo esto, pero el Triceratops tenía pluma, ponele. Tipo, poder tirar un par de datos así que mejoren un toque la ciencia. Me encantaría ver si existió Jesús y qué decía, pero no le voy a entender nada porque hablaba en arameo y además no lo sabría encontrar porque no tendría Google Maps. Y para el futuro también, tiraría un 50, 60 años para adelante, que no sea tan lejos, para ver un toquecito qué onda y después miría un 5.000 años para adelante. No, eso ya es el acabose. Sí, para ver a nosotros ya todos cabezones, sin meñique, viste, que dicen que vamos a evolucionar así. Yo ya me adelanté, tuve cabezón ya. Te sobran los meñiques, ¿no? Bienvenidos al 5.400. ¿Algo causante? Yo creo que me iría también a ver qué onda los vinos y toda esa cosa. Ahí como para chill, chill, que pin, que pum, que pam, fotito. Y gaviera, foto pa'l fey. Foto pa'l fey. Tuki, tuki. Y yo agrego algo. Si voy al pasado, ponele, ¿me puedo llevar algo? ¿Llevar de acá para allá o de allá para acá? De allá para acá. No me quedes llevar un dinosaurio, pero ponele. Yo lo pienso más por este lado, porque yo soy virgo hasta en esto. Me gustaría ir, ponele a los años 90, al lanzamiento de todas estas consolas y todo eso, y agarrarme un montón de jueguitos. Lo que te entre en el auto. Lo que pasa es que te lo tenés que comprar. Pero lo quiero en estado así pristine y pagarlo a precio del momento. Pero Lucas tiene una máquina del tiempo. Bueno. Vender viajes en la máquina del tiempo y comprarlo. Vos te hiciste caca en la calle. No me digas nada a mí. Me da risa que Lucas dice, yo quiero ir. Seis años en el tiempo para ir cuando día, cuando supermercado día, tenía estas papas. Víctor, ¿no irías a cuando tenías 29 a no comerte ese queso en México? No, no me arrepiento. No me arrepiento. Valió la pena cada centavo. Never look back. ¿Y vos, Nico? Ah, pará. ¿Al futuro, Luqui, te irías a algún momento? No, al futuro también no. Iría a poner, no sé, a un recital de Queen, a un recital de los Beatles. Me gustaría vivir esa. Y sí, y al futuro también. No me iría tan adelante porque no quiero saber tanto. Tipo, me iría, onda, 40, 50 años para adelante para ver si Fivertel se sigue cortando. Y jugar a los jueguitos. Jugarte un FIFA 2093. ¿Sabés qué lindo? Sí, pero ya no lo quería decir porque Víctor me iba a volver a atacar. Entonces, dije, bueno, me cayó la boca. Por vos, Nico. Yo me iría a Italia año tipo 300. Ah, bien, gladiador. Y me comería tipo un tomate rojo italiano con una muzarela y un poco de oliva hermoso. Así, tipo, quiero ver la comida de esa época. ¿Entendés, onda? A ver, traeme un chancho tano así. Y que me lo cocine una tana gigante así. Tomá, este chancho del 2,98. Y me lo tiré ahí. Onda, ver la comida. Tipo, las plantitas y toda la movida. Culinaria. Culinaria. Después me duele la cabeza. Tomá, tomate un té de esto. De verga del César. Claro, exacto. Todo lo que es culinario y la medicina de esa época. La que no servía para nada. Claro. No, pero yo creo que había tipo druidas así. Pero que no servían. Tipo Asterix y Obelix. Claro. La gente se moría que si a los 38 años. Claro, claro. Nico ya es un viejo allá, brudo. Claro, yo sería tipo el rey ahí. Te tenés que llevar una sábana para ponerte a estar ahí al... Pero eso, me da intriga. Si bien la comida más o menos debe haber sido parecida a lo largo... No, creo que desde que empezó la revolución industrial, ahí como que la comida se dejó de ser natural. Claro, claro. Y a lo que voy, que en esa época más natural que el año 300 no va a encontrar. Ni en ninguna dietética de acá. Claro. La Marcela más natural del mundo. Claro, una Marcela del 300, me muero. Che, lo que me mataría son las condiciones higiénicas en las que te darían esos tomates, ese chancho. Tipo, se lo comían directo del ano del cocinero. Ah, sí. Bueno, a mí todo eso me... O sea, si... No, no te pueden asegurar nada. No tenemos los anticuerpos, me parece, para sobrevivir. Claro, la pregunta de, che, ¿te hace bien esto? Como, ni existía esa pregunta todavía. Claro, claro. Por eso vivían 40 años. Claro, arrancó tipo en el mil esa pregunta. Yo soy celíaco. Sí, mira vos. Sí, andá a pelear con los tigres, Gil. ¿Y al futuro cuándo? Al futuro, no, no. Trataría de ir tipo 3000 años más adelante para... Ah, una banda, bien. Para oler el futuro realmente. Supersónico. Para comerte un tomate y una muzarela. Un tomate... Que robot, que robot. Claro, un tomate todo robótico, todo lleno de cables, ¿viste? Así como... ¿Qué es tomate, te dicen en el futuro? Sí, pero sí, me gustaría seguir bien al futuro y ver... No sé, porque... A ver, ¿qué será, boludo? Lo más flashero. Porque uno piensa, a ver, ¿qué puede llegar a inventar? Digo, ya el iPhone... Ponele, viene alguien del año 300 y ve un iPhone... Del año 1920 vienen. Sí, del año 1920. Del 2000, del 2000. Ya es increíble. Claro, boludo. Le mostrás el Wi-Fi a alguien del 80, del 1980. Digo, a nosotros... ¿Qué? En 4K. ¿Qué? Ustedes saben que ese es el plot twist del planeta de los simios. Sí. Que él en realidad no fue otro planeta, sino fue al... Al futuro. Al futuro. Sí, sí, sí. Que Homero lo entiende tarde, al final. Ah, sí, sí, sí. Estuvieron todo el tiempo aquí. Como que, ¿qué será lo que...? A nosotros nos puede sorprender un viaje al futuro o al pasado o que tengamos chips en la cabeza. Digo, más que eso, ¿qué más puede haber? No sé. Claro, creo que... No me da la imaginación para pensar más. Que 3.000 años la humanidad no aguanta. No, ni pedo. ¿En la Tierra no aguanta? No. No, no sé. No hay cerca. No. ¿Qué es eso? Muchos años. Es mucho. Yo creo que sí. Pero ya estamos hace millones y millones. ¿Por qué no podemos tirar 3.000 más, boludo? No, es que no estamos hace millones. Nos hemos acelerado demasiado. Los humanos tienen que decir 500.000 es mucho. Creo que 250.000 es lo más viejo que se ha registrado. Claro, Lucy, Lucy. Está bien, 250.000. 3.000 más es muy poco. Claro, pero es que estos últimos 100 lo hemos acelerado demasiado. Claro, ese es el tema. Que es exponencial lo mierda que estamos haciendo todo. Por eso. Pero sí, yo creo que estamos en camino de encontrarle la vuelta para mejorar. Como que estamos lejos todavía, pero en algún momento va a haber un descubrimiento groundbreaking. Confío mucho en los científicos en que van a resolver la capa de ozono y el calentamiento. Está muy gracioso ver la pantalla porque está Lucho diciendo un mensaje positivo para la humanidad y está al mismo tipo Víctor haciendo... No se ilusionen. Va a llegar un presidente loco y va a acabar todo. Eso es lo que va a pasar. Más que Trump. Es que Trump al final fue un bocón, pero no hizo nada de mente. Tendríamos que hacer una especie de apuesta para que cobren nuestros herederos, nuestra descendencia. Me encanta lo de hacer contenido para el futuro. Una apuesta para el futuro. Onda, apostamos. Si de acá a mil años... Si ponemos la plata en dólares en un plazo fijo. Si de acá a mil años estamos vivos, mis herederos se llevan tu plata y la mía. Y si nos morimos, lo que pasa es que si nos morimos, ¿cómo se la llevan? Ya se murieron. Es medio injusto. Y si están viendo esto en el año 5.000, comenten abajo. Like si lo estás viendo en el 5.000. ¿Qué se inventó? ¿Qué se inventó en el 5.000? Y digan... Y si hay algún viajero del tiempo que viene del futuro, cópese y comente acá abajo y tírenos un par de datitas. Dale, no le decimos a nadie. Hágase una cuenta a esas que son para... Podemos hacer una videollamada, pero tapado. ¿Viste, chabón? Espalda, espalda. Me encantaría. Y le pinchamos la voz. Me encantaría. Les dejamos esa propuesta. Eso mismo. Bueno, amiguitos. Que si uno ve a alguien en la calle sin pulgar... Sin pulgar, no. Sin meñique y cabezón. Puede ser. O un viajero del tiempo o un carpintero. Hidrocéfalo. Bueno, si quieren mandar audios nuevos, ¿a dónde? ¿A dónde se mandan? Aisladoselpodcast.gmail.com Eso. Y también se pueden suscribir porque en breve vamos a estar haciendo vivos con gente presencial en Nempla. Escuela de Música y Arte. Arroba Nempla. Sigan a Arroba Nempla. Y vamos a empezar a invitar gente y vamos a empezar invitando a los que estén suscriptos al canal de Aisladoselpodcast en Twitch. ¿Es correcto esto? Exactamente. Aisladoselpodcast en Twitch. Denos su dinero. Eso. Y en YouTube nos pueden seguir gratis. Y nada. Pueden escucharnos en Spotify también. Están todos los capitulitos subidos a Spotify. Y recomiéndenos a sus amiguitos. Si les gusta lo que hacemos nosotros, díganles a sus amiguitos. Miren, escuchen a estos chabones que vienen del futuro. Eso mismo. Bueno, no, no, a la semana que viene. No, no, a la semana que viene en Nempla, ¿no? En Nempla, claro que sí. Claro que sí. Gracias por ver el video